Lo adoré en las entrañas de su madre En mis brazos lo enseñaba a descifrar Le enseñé cada salida el respeto por la vida Pero otros me lo entrenan pa' matar Ya no juegan los soldados en mi casa Ahora vive en una base militar Es un hombre de combate Un experto en el rescate Y quien sabe si lo volveré a abrazar Cuantas guerras se han peleado Cuantos héroes derrumbados Por los hombres El poder y la ambición Cuantos héroes han quedado Con el corazón tatuado Mutilados Por las bombas Y el cañón No llores padre me dijo Que me vas a hacer llorar Mi patria ha sido atacada y por ella voy a pelear Le di un abrazo apretado Dije adiós a mi soldado Y me escondí pa' llorar No quise manchar con llanto su traje de mi carna Y si Dios entregó a su hijo como eterno sacrificio Por el pecador mortal Por el pecador mortal Como iba a llorar al niño Aunque me muera vacío Si no lo vuelvo a abrazar Yo le canto a los soldados de la tierra Los que empuñan la bandera con honor Ahí va lo que más quiero Mi chiquillo pelionero Defendiendo a su patria con valor Cuántas guerras se han peleado Cuántos héroes derrumbados Por los hombres El poder y la ambición Cuántos héroes han quedado Con el corazón tatuado Mutilados por las bombas y el cañón